que rollo amigos sean bienvenidos a un nuevo video para nuestro canal entérate del chisme e informativo el día de hoy estaremos hablando sobre brenda expareja de edgar el puñetón así es amigos como muchos sabemos desde el día de ayer se dio la noticia de que terminaron su relación por una y otra cosa pero brenda reaccionó al vídeo de edgar que publicó en sus redes sociales donde hablaba sobre porque se habían separado porque habían tenido sus problemas y obviamente al final terminó con ese vídeo bastante pues sin respeto vaya diciendo que cualquier mujer que quisiera mandarle mensaje que le mandara que ya recuperó su teléfono después de 11 meses pues brenda reaccionó a ese vídeo respondió muchísimas cosas obviamente este vídeo dura bastante entonces se los voy a dejar en cámara rápida para que lo escuchen completo y no sea muy tardado si esta relación no fue por ti el ejemplo de quien nunca des nada por un hombre es porque el hombre nunca te lo agradeces ahora esta relación son los oponentes pues de tan decepcionada estoy tan voy a sentar aquí y ya te cae todo lo que yo hice por esta relación porque yo te lo hice el corazón tengo muchas razones y tengo muchas 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 y tú las sabes que si yo te dejaba tengo mucho para quemarte pero que le voy a hacer lo que ya que va a estar siempre me aceptaste ok si tú mentalmente ya no puedes con esto y yo que te atreviste a decir esto es lo único que siempre te invito ok el comunicado que yo puse no fue para ti fue para las mujeres que me estaban mandando mensajes de lo que tú le estabas mandando si la gente te empezó a atacar una disculpa pero jamás esa fue mi intención y como estás diciendo que creo que te contradices porque ahora estás diciendo que me pregunten por qué terminé la relación cuando tú sabes perfectamente por qué y como me sentía y nada más y nunca te importó nunca 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 te importó y quieres hablar de respeto esto es respeto para ti eso es respeto para ti me quedo todo muy todo lo que sentí por mí esto es el vivo ejemplo de que nunca terminas de conocer a una persona a la gente que dice que yo solo te llamo tómela tómela porque eso de andar en páginas de chisme que siempre me compararon que siempre que eso yo quería en mi vida antes de conocer a decir yo era feliz en mis amiguitos que es fama que me más vistas tómeme esa fama la verdad y qué poca que mucha gente pueda decir eso después de ¿creen que yo voy a estar tanta energía como esta zona? qué tonto mientras yo sepa no pasa nada te deseo que voy gracias por enseñarte el verdadero ok les voy a decir una cosa ok les voy a decir una sola cosa y graben esto esto si quieren ustedes grabenlo les voy a dar la exclusiva a ustedes ok yo jamás 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 voy a hablar del papá de mis hijos porque él es el papá de mis hijos porque yo le tengo un respeto como papá de mis hijos y los únicos que salen perjudicados si yo llego a hablar de él o decirle cualquier y bueno amigos Marlene también salió a hablar al respecto ya que le estuvieron preguntando diciendo muchísimas cosas que si sabía algo que si sabía algo de de Edgar que si iba a hablar de él y ella pues obviamente dijo graben esto quiero que lo sepan es la única vez que lo voy a decir y pues si efectivamente ella no dijo nada malo de Edgar al contrario dijo que era un excelente padre y eso es bastante chingón y sobre todo que le debe un respeto por el ser el papá de sus hijos pero sobre todo es bastante interesante todo esto porque con Marlene y Edgar ha pasado muy diferente a las relaciones de otras personas ¿por qué? porque a veces cuando se termina la relación la mamá no deja que el papá vea a los hijos otros el papá no quiere hacerse cargo ni verlos ni cuidarlos ni nada y con Edgar y Marlene es bastante diferente porque se turnan cada semana cada mes eso es bastante interesante y sobre todo pues hacen cargo los dos ustedes comentan o que es lo que opinan también de nuestro contenido ya saben si les gustó este video déjanos tu like suscríbete activa la campanita comparte nuestro contenido con algún amigo algún familiar para seguir creciendo nuestra audiencia muchísimas gracias por todo su apoyo y por haber visto este video yo me despido adiós gracias gracias gracias